Muy buenas noches a todos ustedes, quisiera por favor su atención, un minuto por favor, quisiera que por favor me acompañaran a darle un fuerte aplauso a Martina Miranda, mi hermana, que hoy está cumpliendo años, bueno ya pasó, pero hoy se lo vamos a celebrar, y queremos desearle muchísimas felicidades, creo que todos ustedes la estiman un poquito y por eso están aquí siempre apoyándola, apoyando el karaoke, apoyando la hacienda, y vamos a aventar un fuerte aplauso para ella, deseándole que sea muy feliz en los años venideros en su vida, y ese aplauso para ella y para ustedes, que se oigan. ¡Qué linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio, levántese de mañana, miren que ya amaneció. Que se oiga ese aplauso a la señora Carmen y al señor Gilberto, les quisiera pedirle a favor, si nos pueden acompañar. Y tenemos un cumpleañero más, si nos puede acompañar también aquí, para celebrarlo. Silberto, nos hace el honor de cumplir a Martina. Silberto, nos hace el honor de cumplir a saludarte, la otra es para decirle adiós. Volaron cuatro palomas, por tu vida, las ciudades. Hoy por ser sus quince años, les deseamos que se emborraché. Con casmines y flores, este día voy a adornar. Hoy por ser sus quince años, les deseamos que se emborraché. ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 A ver, ya vienen Gilberto y la señora Carmen para acá, para que por favor les saques una foto, Verónica, a ellos. Yo sé que muchos de ustedes le trajeron regalos a mi hermana, mas no sé si va a tener el tiempo de abrirlos todos, mas yo sí quisiera que ella abriera un regalo muy en especial que le mandaron. Y viene de muy, muy, muy lejos. ¿Se puede? ¿Me lo paso a Pedro, por favor? Este es un regalo muy especial para ella. Felicidades también para usted, Angélica. No, ábrelo por favor, porque el tiempo corre. Y el tiempo es dinero aquí. ¿Sí o no? Es de entrega especial. Este es el número dos, pero hay un número uno. ¿Lo quieres leer o quieres que yo lo lea? Vamos a leerlo primero. Hija, con todo mi amor, un regalo del cielo para ti. ¿Sólo tú lo podrías? Una, a ver, una musiquita. Como que viene del cielo. Ese regalo es de parte de nuestra madre para ella. Era algo que ella quería mucho y le encantaba mucho lucir. Y nadie más que mi hermana para lucirlo igual o mejor que mi madre. No, mejor no. Seuremos, señores, con gusto. Este día de placer tan dichoso. Que tú tanto te encuentres gustosa. Y tranquilo tu fiel corazón. Y me vive feliz en el mundo. Y que nadie perturbe su mente. Repondremos un laurel en la frente con las conchas y perlas del mar. Un regalo digno para toda una reina. Y cantando en coro por los años que vas a cumplir. Las estrellas se visten de gana. Muchas felicidades, hermana. Te queremos mucho. Número dos. Dios bendiga. Dios bendiga este día benduroso. Dios bendiga este día benduroso. Y bendita la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan en coro. Por los años que vas a cumplir. Por los años que vas a cumplir. Las estrellas un recuerdo ha quedado. De la infancia que al fin ya pasó. De la infancia que adoro. Y bendiga este día bendigo. Son tus amigos, parientes y yo. Ahora sí. Un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. ¡Aplausos! Desde el cielo hasta la tienda, un buen aplauso para Martina de parte de su mamá. Te envían muchos saludos. ¡Que le sople! Tú eres la tristeza y de mis ojos, que llora en el silencio por tu adiós. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo hasta que olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar durrida que despiertas de tanto que me duele que no ser. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás hubieras. Cerrado nunca y exterminándonos amor eterno. Eres inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por conciencia, desde este día hasta hoy no soy feliz. Aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haberlo hecho más por ti. Oscura surda estoy viviendo, la misma surda de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más lindo recuerdo estando junto. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás hubieras. Se traduzca y estaré mirando amor eterno e inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. ¿verdad? Poco a poco. ¿Quién va a cantar poco a poco? Véngase para acá. A ver. Gracias. Gracias. Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco la distancia se va haciendo menor. Señor, yo no sé si tú vives pensando en mí, porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos. Amor, qué bonito es que ver cómo quiero yo, qué bonito entregar ese todito completo. Amor, yo no sé, ni pregunto cómo es tu amor, pero a ti, como a mí, no nos cae en el cuerpo. No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos. No me digas que no lloraste algunas noches que estuve lejos. Poco a poco me voy acercando a ti. Poco a poco se me llenan los ojos de llantos. Qué bonito es llorar cuando lloro así. Por tu amor, junto a ti, adorándote tal vez. Gracias. Sí, soplo. Cecilia, sigue, por favor. Le quiero dar las gracias a la gerencia, Gilberto, Carmen, por permitirnos celebrar el cumpleaños de mi hermana. Muchas gracias. Este brin es para todos ustedes y para ustedes. ¡Salud, Martina! Con mucho gusto para la quinceañera. Por aquí paso volando una calaña amarilla, una calaña amarilla. Por aquí paso volando una calaña amarilla. Y en su piquito llevaba una raza de castilla y el viento le desocaba como blanca amarilla. María Chuchera se fue a bañar, a orillas de la milla se tira. María Chuchera se estaba bañando y el techador, tu casa te echaron. Y le decía, no te he hecho tu casa, no te he hecho la guerra, no te he hecho tu casa, no te he hecho la guerra, no te he hecho tu casa, no hay varias chucheras. ¡Vaya! Fue el fron te acomoda, para irte a la corta, para irte a la corta, dime que el fron te acomoda Fue el fron te acomoda, para irte a la corta, dime que el fron te acomoda, dime que el fron te acomoda Azucera, guapapola, o maravilla del mar, para cuando no estés sola, vengas con quien platicar María Chuchera se fue a bañar, a orilla del río, cerquita del mar, María Chuchera se estaba a bañar En casa de gritarme y le decía, no te echo tu casa, ni te echo la mía, no te echo tu casa, ni te echo la jera, ni te echo la casa de María Chuchera Estaba María Chuchera, sentadita en la barranca Estaba María Chuchera, sentadita en la barranca, sentadita en la barranca, sentadita en la barranca, estaba María Chuchera Con su vestido en las piernas, recogiendo pedras blancas, y las flores le decían, mamá que pedras la blanca Con su vestido en las piernas, recogiendo pedras blancas, y las flores le decían, mamá que pedras la blanca María Chuchera se fue a bañar, a orilla del río, cerquita del mar, María Chuchera se estaba bañando Y le decía, no te echo tu casa, ni te echo la mía, no te echo tu casa, ni te echo la mía, no te echo la casa de María Chuchera ¡Ay, ay, ay! Gracias. Roy sigue el jalisciense. Ponle presión. Bueno, antes que nada quiero hacer unas palabras aquí a nuestra gran amiga Martina. Feliz cumpleaños, la queremos mucho y por eso la estamos homenajeando aquí esta noche. Para mí es un placer cantarle una canción y cantar aquí, compartir con todos ustedes. Y pues feliz cumpleaños señora Martina, la queremos mucho y ojalá y nos dure muchos años más. Haga esta rola con mucho cariño. Te quiero y no soy correspondido, te quiero y no entiendes mi cariño. Oh, mi amor, para ti es indiferente, ni me miras ya de frente, ni quieres hablar conmigo. Me dejas olvidando tus promesas. Me marchas y muy triste aquí me quedo. Sin tus besos que tanto y tanto quiero, que me hacen tanta falta, sin ellos yo me muero. Ponle presión. Ponle presión a tu cariño, ponle presión. Ponle presión a tu cariño, ponle presión. Ponle presión a tu cariño, ponle presión a tu cariño. Ponle presión a tu cariño, ponle presión a tu cariño. Y cuando China se les iba aرinar, que quieras hablar conmigo, me dejas olvidar tus promesas. En marcha, si muy triste aquí me quedo, sin tus besos que tanto, tanto quiero, que me hacen tanta falta, sin ellos yo no me muero. Ponle precio a tu cariño, ponle precio, no me importa si me gana pobreza, si me quieres te regalo el mundo entero, sin me olvidar, sin me olvidar. Es que me dio la tristeza. Gracias. Y ahora Toñito, Toño, por un amor. Por un amor, el todo está bien, el todo está bien. Gracias. Por un amor, me desvelo y vivo apasionado. Por un amor, me desvelo y vivo apasionado. Por un amor, me desvelo y vivo apasionado. Por un amor, me desvela y vivo apasionado. Por un amor, me desvela y vivo apasionado. Por un amor, me desvela y vivo apasionado. Errores que pasan Por un amor He llorado gotitas de sangre del corazón Me dejó con el alma triste Que muere el dolor Pobre de mí Esta vida es mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Pobrecito de mí Cuando sufre mi pecho que late Tan solo por ti Estos aplausos que se oigan Ahora Norma le canta el macho pan El macho pan Con indirecta o sin indirecta Como le caiga Nomás al que le caiga el saco De todos modos Happy birthday Martina Gracias Norma A ver vale Échenle Y arriba el mariachi Ahora pues Mira las cosas tal y como son Yo ya no soporto toda esta situación Según tú te pasan las horas trabajando Pero es puro cuento Te la pasas tomando Te sientes muy guapo Te sientes galán Pero lo que eres es un pobre al gacán Te sientes el rostro pelas como el diván Mejor deberías de bajar la barriga Te sientes a comer con una cervezota Por eso es que tienes tamaña panzota No tienes respeto ni amor a sus hijos No das para el gasto mayor sueldo frijos Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre no macho cabrón Y me están oyendo borrachos Ahora pues Y arriba Jalisco De muchos trabajos los corren bien gachos Porque los conocen que esos hombres borrachos Ganan a la casa con sus amigotes Ahí se emborrachan nomás sus borlotes Cuentan de conquistas con bellas mujeres Y luego terminan peleando entre ustedes No puedo evitar que me caigan tan gordos O es que no me escuchan o se hacen los sordos Yo ya no soporto esta situación Yo ya que el hombre no macho panzón Que sepa tratarme como me merezco Que me dé confianza, cariño y respeto Que sea una persona galante, muy fina Que viva en su vida y no en la hacienda Yo ya no aguanto más una vida así Yo necesito un hombre que me haga feliz Yo no soporto más esta situación Yo necesito un hombre no macho cabrón Ahí es tu abrazo Ahora don José Un aplauso para él Le canta Martín ¡Gracias! 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 Gracias.